Estamos comunicados con el doctor Javier Farina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos para donde está la justicia. Todos los que nombré antes, que usted ya escuchó. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, doctor. Bueno, un poco la entrevista que le estamos haciendo tiene que ver con la situación que se está viviendo tanto en el país con relación a la pandemia y queríamos que nos dé su impresión. Hoy hubo nuevas medidas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la ciudad. Recientemente habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, qué mejor que una opinión de alguien especializado técnicamente como usted. Sí, la verdad que la palabra que aparece en esta instancia es preocupación. O sea, así como hace unos meses uno podía decir que uno estaba preocupado y pensando y viendo lo que pasaba en los países vecinos. Hoy, en Argentina, principalmente en el ámbito, la palabra es preocupación. La atención del sistema de salud es muy importante. La ocupación de camas y el cansancio del personal de salud es muy importante. Y siempre la búsqueda de todos los que estamos en salud es garantizar la atención para cualquier argentino que la necesite en una instancia de pandemia como en la que estamos. Para que la atención no se convierta en colapso, hay que restringir la movilidad de las personas. Este es un virus que su diseminación depende de que se amontonen personas. En el ámbito que se les ocurra, y acá son las partes del debate, en el ámbito que se les ocurra que haya personas amontonadas va a haber más diseminación. Y esto incluye el transporte público, incluye las escuelas, incluye los deportes grupales, incluye las fiestas clandestinas y todo lo que se les ocurra. Entonces, si queremos que todos nuestros familiares que necesiten una atención tengan la mejor que se pueda, debemos restringir la movilidad, debemos evitar reuniones masivas porque la luz de la vacunación está más cerca, ¿no? Doctor, hoy el jefe de gobierno de la ciudad estableció una serie de medidas que tienen que ver con controles, etc., pero no acató el nuevo decreto presidencial con relación a la no presencialidad en las escuelas, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a las escuelas primarias y habló, si mal no recuerdo, de una presencialidad administrada para el secundario, ¿no? Una semana sí, una semana no. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿El contagio en los colegios existe o lo que más provoca o preocupa es la circulación que existe con relación a los chicos cuando van al colegio, ¿no? Sí, principalmente la circulación. O sea, el aula, así como una fábrica o algunos comercios, los protocolos suelen cumplirse bastante bien, pero lo que implica periaula es lo que preocupa y está demostrado en números al margen de lo que hayan mostrado desde Ciudad. Se ha incrementado más de un 550% los casos en niños de 0 a 9 años desde que comenzaron las clases. Y es el grupo etario que más incrementó en el número de casos diarios. A mí, personalmente, me preocupa la actitud principalmente porque estamos en un momento en el que tenemos que ir todos para el mismo lugar, que es cuidar a la gente. Me parece que estamos... Yo tengo un hijo en edad escolar y entiendo perfectamente la importancia de la presencialidad, pero no se compara las dificultades que esto puede traer durante estas semanas con la gente que está muriendo y la gente que se está internando en las terapias intensivas. Entonces, esto va un poco por empatía y por entender lo que nos toca transitar en este momento. Y eso se concatena con el 76% de camas ocupadas en la provincia aproximadamente, casi el 86% en hospitales públicos de la ciudad y el 88% en los sanatorios privados, en la salud privada. Sí, y muchos con 100%. O sea, muchos con 100%. Hay mucha gente que está acostumbrada a internarse en tal o cual lugar y hoy no puede elegir directamente, ¿no? Entonces, ni el que vive en un municipio quizás tenga su hospital en el AMBA totalmente ocupada con las camas de terapia intensiva y tampoco tenga lugar para su familiar en ese municipio y tenga que internarse en otro lado. Eso es lo que está pasando. Hoy yo trabajo en el sistema público del Conurbano Bonaerense y hoy uno de los hospitales más grandes en el cual trabajo había 67 personas con diagnóstico de COVID internadas en este momento. Ah, no hay que idea. Sí, Ignacio. Doctor Falina, le habla Ignacio Sotillo. Buenas noches. Le quiero hacer una pregunta sobre el tema de los ejemplos a nivel internacional. Se dice que en muchos países que en algún momento se mostraban como ejemplo de cómo enfrentar la pandemia, se han cerrado las clases por largo tiempo. ¿Es así? ¿Usted tiene datos o conocimientos que es cierto? ¿Y cuáles países serían esos que han cerrado por largo tiempo sus escuelas sin clases presenciales, por supuesto? Te diría que la gran mayoría. La gran mayoría, a pesar de algunos haber sostenido como estandarte la presencialidad, en algún momento han cerrado, incluyendo Inglaterra, incluyendo Uruguay. Sí, incluyendo Uruguay, que ha sido ejemplo de aperturas durante mucho tiempo, también ha tenido que cerrar las clases. Estados Unidos es quizás difícil de evaluar porque se maneja por estados, pero Estados Unidos durante su invierno prácticamente ningún estado tuvo clases presenciales, lo mismo que los principales países de Europa. Yo no estoy en contra para nada de la presencialidad, a ver, al contrario, creo que es muy importante y es muy diferente en la realidad de Argentina con las dificultades económicas de muchas personas. Los chicos pueden ir al colegio a sociabilizar y a formarse y a capacitarse y también a distanciarse de actividades nocivas para los chicos, que también me parece importante desde ese lado. Pero lo que nos está pasando no es algo normal, no es algo habitual y la gente se está muriendo. Está el doctor, el doctor Gustavo Rojas. Gustavo. Lo que me preocupa, doctor, es que, a ver, la relación de cantidad de contagiados tiene que ver con la ocupación de las cámaras de terapia intensiva y a su vez la saturación del personal que ya está extenuado luego de un año de tanta vagina, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se puede sostener a este ritmo de contagios el sistema para que ocurra lo que yo creo que sea un lugar común pero triste de ver lo que veíamos el año pasado en Italia, en España, en Nueva York? ¿Y por qué? Esta sería la segunda parte de la pregunta. ¿Y por qué, sabiendo todo esto, el gobierno de la ciudad se, digamos, digamos, no sé cómo poner la palabra, está insistiendo en que las cosas así como están están bien, que los chicos tienen que ir al colegio igual? A ver, trato de separar en varias partes la pregunta. Por un lado, la situación que vos contás de Italia o de España en el peor momento, acá hay regiones o sectores u hospitales que algunos días lo están pasando. Pacientes en unidades COVID armadas de contingencia hay en todo el conurbano y en la capital federal, o sea, nuevas unidades. Nosotros partimos en otro hospital con otros ejemplos, ¿no? Donde empezamos, cuando empezó la pandemia, teníamos solo ocho camas de terapia intensiva para todo un municipio de 650.000 habitantes y hoy hay 51 camas de terapia intensiva. Ocho a 51. El recurso humano se incorporó, pero no en esa medida. ¿Sí? Y hoy llegamos a una instancia en que hay pacientes con respirador conectados en una sala general, ni siquiera en terapias intensivas. Esa es la realidad hoy. Hoy ya está esa realidad. ¿Qué es lo que no está pasando? Y hoy no está pasando que haya gente en la vereda que no la puedan atender, como hemos visto en algunos momentos en Perú o estamos viendo ahora en La India. Hoy hay lugares para atenderlo, pero quizás hay situaciones en las que llega una guardia con necesidad de un respirador y ese centro no lo tiene. Y ese paciente se tiene que ir en la ambulancia con un tubo en la garganta a otro centro. Esa situación es la que estamos hoy. ¿Por qué no hay... Perdón, iba a hacer un paréntesis más. Si es real que los casos en la última semana, siete, diez días, frenó la pendiente, o sea, se desaceleró el incremento. Si ustedes ven la curva ahora, van a ver que en los últimos días está más horizontal e incluso empieza a bajar. Puede ser un poco por las medidas inicialmente tomadas, también que creo que está de vuelta en los medios, está sobre la mesa de vuelta el tema de la situación que se había perdido, posterior al verano, y esto siempre lo creo importante, seguir en la agenda de que estamos en pandemia y que falta para que termine. Y entonces, esto puede dar, no ahora, pero en unas semanas, un poco de calma en este aspecto. Calma no es solución. ¿Por qué hay regiones que no... que no les parece que esto sea grave? Hay que preguntárselos a ellos. La verdad que acá me pones en contestar desde lo personal y no desde lo sanitario y desde lo personal, yo creo que estamos cursando una pandemia dentro de una campaña electoral y me preocupa esa parte. Y nada mejor que... Está bien que se preocupe, doctor, porque me parece que las medidas son tomadas en función de la campaña electoral. Corre por mi cuenta lo que digo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy escuché al jefe de gobierno decir que no hay contagios en los menores. Usted acaba de señalar que de cero a nueve hay una cantidad de contagios importantes y él dijo que no había contagios en esas edades, que hay estudios estadísticos y sí dijo que los contagios se producen en los mayores que van al secundario. Y además también dijo que en realidad no es cierto lo de la circulación porque las vacantes se dan en lugares cercanos a la vivienda de los chicos con lo cual los padres llevan a sus hijos caminando. Evidentemente nada de cero rigorismo técnico en estas conclusiones a la hora de defender una posición que me parece que va en contra del interés de la humano, ¿no? Va en contra del grave problema que tenemos. Sí, Ignacio. Muy breve, respecto a la circulación. Primero, en algún momento la ministra dijo que los hijos se van en coche. Los del colegio privado pueden ser algunos. Pero hay algo que el que camina un poquito y yo vivo en el Gran Buenos Aires no necesita ver que van en coche, que van en micro, perdón, en colectivo. Los padres se reúnen en la puerta. Los padres dejan sus chicos en la puerta y se quedan hablando y hay en círculos y charlando muy cerca. Algunos quedan sin barrijo. Eso también me parece, le pregunto al doctor, si no es un riesgo, si un perjuicio de que vayan caminando y no vayan en colectivo. Sí, sí, a ver, yo te lo planteo también desde otro lado. Yo creo que, también lo puedo ver con el entorno de mi hijo, por eso tengo un buen ejemplo que puedo decir. creo que la reapertura de las clases presenciales durante este año se acompañó de la idea de que los chicos podían volver a todas sus actividades. Ese es un poco, ese fue el mensaje. Entonces, el problema está ahí. El problema no está en ir a un aula con un 30% de ocupación en el aula, todos separados por dos metros, buena ventilación y todos con barbijo. Eso sería totalmente aceptable y de bajo riesgo. El tema es que esto de volver a la presencialidad implicó que se queden a dormir en la casa de otro, que vayan a jugar, que vamos en el mismo auto, yo llevo a los tres chicos y los llevamos, todo eso, todo eso generó la posibilidad de incremento de contagios. A ver, no es lo único, no hay que poner solo el énfasis en las clases. Lo que sí hay que poner sobre la mesa es que es una cosa más y es una cosa que implica un montón de movilidad. Creo que la cuenta eran casi dos millones de personas a diario moviéndose en hora pico entre Capital y el Conurbano constantemente solo por las clases. Yo quiero seguir poniendo sobre la mesa que la situación actual es de muchísima tensión y que hay más de 500 muertos en Argentina por día con coronavirus, que los hospitales están llenos, que la tensión está siendo compleja, está siendo compleja, esto la gente lo tiene que entender. cuanto más sobrecarga de trabajo hay, menos chance de ofrecer una tensión de calidad, menos chance. No es lo mismo tener 67 personas con COVID que tener 10, no es lo mismo. Entonces, esto la gente lo tiene que entender. Doctor, Adrián Albor lo saluda, buenas noches. Buenas noches. Le pido disculpas si le parece que esta pregunta es una pregunta frívola. La verdad que yo no considero que sea una pregunta frívola desde el punto de vista de que lamentablemente hay quien hace política desde la construcción y hay quien hace política desde la indignación. Entonces, usted recién utilizó algunos términos que para mí son términos técnicos, como habló de la tensión del sistema y yo le tengo que hacer una pregunta que generó mucho revuelo en una oportunidad cuando el presidente hizo declaraciones, cuando lanzó el decreto 241 que fue interpretado por una prensa que entiendo yo de muy mala fe como diciendo que el presidente decía que los médicos se habían relajado. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de escuchar esas declaraciones y lo que le quiero preguntar es si existe dentro de lo que es la medicina sanitarista de la medicina sanitaria estos conceptos de relajación y de estrés del sistema y si usted lo interpretó en la forma en la que lo hizo a mi criterio prensa canalla. A ver, voy a opinar esto es totalmente personal, mi opinión personal. Yo creo que igualmente fue una frase desafortunada yo soy parte del comité asesor de presidencia sobre COVID igualmente creo que fue una frase desafortunada pero no por lo que quiso decir sino porque dio pie a que se tomara de esa manera e incluso colegas colegas que no están tan embebidos en la situación lo han tomado como que les ha dicho que se han relajado obviamente no se le va a ocurrir al presidente ni a sus asesores de comunicación que diga que el personal de salud se ha relajado ni lo piensa no sea estaría totalmente fuera de la realidad esta situación apunta a que hubo muchos efectores de salud principalmente efectores privados que con el descenso de casos volvieron a activar cirugías programadas no esenciales con una situación principalmente enfocada a la facturación esto es una realidad no quita que la gente no tenga que hacérsela pero no son cirugías que necesitan no estamos hablando de una cirugía oncológica ni de que si tenés un apendicitis no te van a operar hablo de un ejemplo una cirugía de juanetes con una cirugía estética esas situaciones que ocupan camas y muchas veces ocupan camas de terapia intensiva estamos en una situación de postergarlas el anuncio está claro que apuntó a eso y el anuncio fue luego mal utilizado para poner en una situación de confrontación con el personal de salud que para nada es la intención del presidente ¿estás muteada Susana? estás muteada doctor Farina la verdad que le agradecemos muchísimo muchísimo pero más que agradecerle esta entrevista que desde ya va de suyo que se la agradecemos queremos agradecerle la función que está cumpliendo como en su rol de médico en los hospitales en el comité asesor la verdad que es digno lo que están haciendo y nos hacemos eco de su preocupación y la verdad que lamentamos muchísimo que parece que hay una parte de la población que está sorda y que no los escucha no los quiere escuchar realmente la situación en la que se está viviendo así que todo nuestro homenaje en su persona a todo el personal médico que ya ni siquiera lo aplauden pero que ya no no dan más están hasta hasta las manos no sé si yo les agradezco por mí y por mis colegas la situación la situación es de cansancio de mucho cansancio y y de mucho trabajo también con todo esto ¿no? yo lamento que se haya asociado las medidas estar a favor de medidas restrictivas ser oficialista y estar en contra ser opositor la verdad que la asociación está haciendo esta y es una pena porque está lejos del objetivo que es sanitario el objetivo de esto que se pierde el hilo es sanitario entonces estamos transitando una pandemia las vacunas escasean a nivel global están llegando pero escasean a nivel global y cuando lleguemos a vacunar a más del 70% de los argentinos va a estar la bisagra estamos lejos como todo el mundo estamos lejos pero la luz está ahí el esfuerzo vale cuidar a nuestros familiares con factores de riesgo vale y es el momento de ponerse ahí gracias doctor asmuti a Susana muchísimas gracias doctor buenas noches muchísimas gracias Ana el mejor cierre que podríamos haber tenido esta nota gracias a todos para ver gracias a todos